¡Que hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo video ¡Así es chicos! Y pues bueno señores, el día de hoy vamos a reaccionar a lo que son un video que la verdad está súper graciosísimo Bueno, obviamente he visto algunos otros, este lo acaban de subir He visto algunos otros videos y la verdad siento que este ha sido de los... Este canal ha sido de los mejores canales que me he encontrado ¿Cómo se llama? De animaciones de Apex Legends La verdad es que está súper graciosísimo, está genial El canal, espero que pues bueno obviamente no me marque un copyright, sinceramente Espero que no me marque un maldito copyright porque este canal obviamente es de otro youtuber Bueno, es otro youtuber de Estados Unidos, ¿vale? Que hace animaciones El cual pues bueno, de cualquier manera el canal se los voy a dejar aquí abajo en la descripción del video chicos Para que lo vayan a ver si es que les gusta este tipo de animaciones Y la verdad es de que, sinceramente es de que a mí me ha gustado bastantísimo La verdad es que me ha gustado bastantísimo los videos que he estado viendo Este lo acaban de subir, este video es nuevo Así es de que vamos a reaccionar a ellos Y la verdad es de que está súper, súper graciosísimo Así es de que, ¿para qué perdemos más tiempo chicos? Vamos a darle rápidamente, vamos a ver qué tal está Pues bueno, ya saben, otra vez lo vuelvo a repetir El canal lo voy a dejar aquí abajo en la descripción Y bueno, ya sin más ni más porque si no me enrollo muchísimo Así es de que vamos a verlo chicos, vamos a ver qué tal está ¿Vale? Vamos a darle play y vamos a verlo juntitos, juntitos A ver, creo que sí, ¿verdad? No, creo que no falla nada Ok, digo, es que, es que luego me pasa que no está grabando wey Pero bueno, ya, ok, vamos ya, tanto pinche rollo Ok, Apple Legends, ok, vale, perfecto Ok What the fuck A ver, a ver, a ver, a ver, déjenme ver este pedo Vale, pues bueno chicos, resulta que ese video que acababan de subir Era precisamente, eh, ¿cómo se llama? Ese video que acababan de subir era precisamente un video De cómo hicieron las animaciones y cómo hicieron todo este desmadre De las leyendas en Apex Legends, o sea que nada que ver Así es de que, pues bueno, escogí otro que tampoco he visto Porque este canal les acabo de ver, bueno, como les comentaba Este canal lo acabo apenas de ver, o sea, no tiene muchos días Entonces hay muchos videos de ellos que, pues bueno, obviamente no he visto Que, bueno, obviamente no todos son de Apex Legends, ¿te acuerdo? No todos son de Apex Legends, nada más que como ahorita está Entre comillas está de moda Apex Legends Pues bueno, obviamente las animaciones que han estado haciendo son de este juego Entonces vamos a ver lo que es este otro video Que tampoco he visto, vamos a reaccionar a él Dura un minuto cuarenta y tres La verdad son videos demasiado cortitos Y es obviamente lógico porque no es tan fácil hacer animaciones Entonces, pues bueno, vamos a ver, vamos a reaccionar a este chicos Así de que, sin más tanto rollo Ahora sí vamos otra vez Vale, vamos a ver qué tal está lo que es este video Y de hecho me gustaría De hecho me gustaría poderle bajar un poco No sé qué tanto vaya a ser ese pedo De que, el del copyright Pero esperemos que, que no sea tan grave Así de que, pues bueno Vale chicos, vamos a ver Octanes at game Round 7, beginning ring countdown I looked at it What the fuck I looked at it I looked at it I looked at it Care package being delivered It's raining care packages It's go time C'mon, 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 c'mon I'm Mozambique This is my favorite part Típico, típico güey Que te toca la Mozambique Ah, no más güey Ah, la verdad está muy bueno güey La verdad es que están súper geniales chicos Sinceramente están súper geniales estos videos A mí me han gustado bastante, sinceramente Típico que te ca... Nada más, te cae un maldito drop güey Y esperas que te salga algo chido Le tocó una Mozambique Mozambique here La verdad es que están súper geniales chicos Sinceramente están súper geniales A ver, vamos a buscar otro A ver si hay otro que esté, pues dos, tres chido Vamos a hacer un pequeño corto aquí chicos Y ahorita nos vemos Vale, ese es otro video Ese es otro video señores Así de que vamos a ver Vamos a ver qué tal es lo que es este mismo A la grid El skin güey No chicos, vean, vean el skin güey What the fuck, el skin Güey, no mames Vean esto chicos, vean esto Perdón que lo haya parado Perdón que lo haya parado Vean el skin güey Qué pedo con esto Está genial Está genial Está, está muy muy chido la verdad Ok, vale, vale Ya, perdón Vamos a verlo con lo completo Contacto Contacto Mucho de cosas divertidas hoy Ah, no más güey La verdad está súper cagadísimo Chicos La verdad está súper cagadísimo Ah, y la verdad me puedo Y podría aventarme todo el día Podría aventarme todo el día Viendo sus videos de estos compis Sinceramente podría aventarme todo el día Viendo sus videos de estos compis Pero, bueno En fin Está súper genial chicos La verdad es que los recomiendo 100% Ya saben su canal aquí en la descripción Y la verdad están súper chidísimos Sinceramente están muy muy chidos La verdad es que sí He visto varios He visto, este tampoco lo había visto Pero he visto otros Que también están súper cagados de la risa La verdad Y no nada más de Apex Legends Como les comento Hay varios videos Hay varios videos que este Que pues bueno obviamente son animaciones De varios videojuegos Entonces la verdad está súper genial Pero bueno chicos Hasta aquí vamos a dejar lo que es El video del día de hoy señores Hasta aquí lo vamos a dejar La verdad es que están súper geniales Así de que Espero que les haya gustado chicos Espero que se le hayan pasado un ratito Aunque se hayan reído un momento Y pues bueno ya saben Muchísimas gracias a toda la gente Que siempre me anda apoyando Dejando su súper like Y espero que esta vez También se hagan presentes Esos súper likes Que ya saben que ayuda un montonazo Espero que de verdad Se hagan presentes Y nos vemos ya sea bien chicos Nos vemos más al ratito En el directito del día de hoy El día de hoy estaremos jugando Dice Z Ya saben con el Pichimau Así de que Pues bueno señores Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su Pichinalga derecha Yo soy el Chavis Y hasta la próxima Confi Y recuerda seguirme En mis redes sociales Que las vas a encontrar Aquí abajo en la descripción Del video Muy bien Y pues bueno Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo La comprensión que me dan a mi chicos De verdad muchísimas gracias Arigatoukoseimas Y hasta la próxima Bye bye La neta están cagados Están cagados He 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 he